Hoy vamos a hacer unas ricas croquetas de jamón serrano. En un bowl colocamos 100 gramos de mantequilla sin sal. Colocamos 190 gramos de cebolla caramelizada y un tallo de cebollín cortado muy pequeño. Removemos hasta que se integre bien la mantequilla, el cebollín y la cebolla. Luego colocamos 500 gramos de jamón serrano cortados también muy pequeños y seguimos removiendo con una espátula. Mientras tanto en un bowl vamos a colocar 1200 mililitros de leche y 200 gramos de harina y mezclamos. Luego de que nuestra mezcla está bien cocinada, bien sofrita, vamos a colocar la mezcla de harina y leche y mezclamos. Tenemos que seguir mezclando hasta que agarre consistencia nuestra mezcla. Vamos a agregar sal y pimienta recién molida y mezclamos. Una vez que nuestra mezcla esté lista vamos a expandir sobre una bandeja para que se enfríe y ya podamos hacer nuestras bolitas. Con ayuda de una espátula de goma expandimos. Vamos a usar huevos, harina de trigo y panko para nuestro panado. Vamos a hacer bolitas de 30 gramos. La vamos a pasar por harina primero, luego la bañamos de huevo y finalmente por panko. Así vamos a hacer con toda la mezcla. Aproximadamente saldrán 70 bolitas. Lo especial de esta mezcla es que es muy rica y que podemos congelarla y en el momento que de una mezcla la mezcla la mezcla.